Primero, cuando usted compra zumo de manzana o manteca de cacahuete, probablemente se haya dado cuenta de que cada vez menos productos vienen en recipientes de cristal y que cada vez más artículos vienen en envases de plástico. Los tarros y botellas de plástico son más ligeros de transportar y no dejan esquirlas de cristal que limpiar. Muchos tarros y botellas transparentes están hechos de un tipo de plástico que se denomina polietileno tereftalato o PET. Un mezclador automatizado combina bolitas de PET con escamas de PET reciclado. El plástico procesado pierde algunas de sus propiedades físicas, así que el plástico reciclado no puede exceder el 10%. El PET cae desde el mezclador a una máquina de inyección de plástico que lo calienta hasta unos abrasadores 315 grados centígrados. La materia prima seca se funde en un plástico líquido espeso y pegajoso. Entonces la máquina lo mete a presión en un molde. Este proceso de moldeado del plástico por inyección produce piezas de plástico que se denominan preformas, que las siguientes máquinas transformarán en botellas y tarros. Las preformas moldeadas se endurecen casi al instante gracias a un sistema de refrigeración integrado. Esas preformas están ahora camino de convertirse en botellas de zumo no reutilizables. Esta es otra máquina de moldeado de plástico por inyección. Usa el mismo método para hacer preformas de botellas de 2 litros. La siguiente parada de la preforma es una máquina que se llama de moldeo con recalentamiento estirado y soplado. En cuestión de segundos calienta las preformas sólo lo justo para volver el plástico maleable. Después inserta una barra que estira la preforma a lo largo, mientras al mismo tiempo insufla aire a altísima presión. Eso fuerza la preforma en un molde con forma de botella. Por dentro del molde circula agua fría para enfriar y fijar el plástico casi al instante. De esta máquina, con la velocidad de un rayo, salen 10.600 botellas a la hora. La única forma de ver la máquina en acción es a cámara lenta. Una cinta transportadora lleva las botellas terminadas a la zona de embalaje. Antes del moldeado por aire, las preformas de algunos modelos pasan por un horno. Un técnico ajusta la temperatura en cada una de las lámparas de infrarrojos de forma individual, aplicando más o menos calor para modificar el grosor y la forma del plástico. Del horno, las preformas pasan a otra máquina de recalentamiento estirado y soplado, que en este caso las transforma en tarros de manteca de cacahuete. Es el mismo proceso para este otro tarro. Después del moldeado, la máquina enfría instantáneamente el plástico, fijando la forma. La fábrica aparta muestras de la cadena regularmente para los controles de calidad. Los técnicos miden el grosor del plástico y realizan pruebas de compresión para medir su dureza. Verifican las dimensiones y capacidad de las muestras. También evalúan la resistencia a la presión de vacío, porque a menudo los envases son sellados después del llenado. Algunos modelos también tienen que resistir la presión del contenido, como la de los refrescos carbonatados. El material reciclado usado en la fabricación de estas botellas y tarros no proviene de envases de plástico usados. Por razones de higiene, la fábrica recicla solo plástico nuevo procedente de su proceso de manufactura. Los envases terminados, por supuesto, son totalmente reciclables, como sus homólogos de cristal. ¡Gracias!